A Mauri Ureña, quien fue linchado por los vecinos de la militar, negó la comisión de los hechos a su salida del hospital Alejandro Cabral. De su lado, familiares de este expresaron a su pariente se le han pegado todos los hechos de violación que ocurren en el sector del Corbano Norte. No, lo que pasa es que cuando en un barrio te cogen mala voluntad a ti, todo lo que pasa es que lo quieren echar cara a él, ¿entiendes? Y yo soy su hermana, y yo digo que si en dado caso él hace algo mal hecho. Yo misma no digo nada porque yo no estaba ahí, por eso es mi hijo, yo quiero justicia para ellos, porque ellos me lo ponen en una condición que puede quedar inválido porque no me lo quieren atender. Acusaron a dos personas de propinarle alrededor de 20 machetazos e intentar cortarle su órgano sexual. Es la gente que no quiere saber de mí, yo no sé por qué, yo no le he dicho nada, yo no sé, es serio, yo me voy a conseguir un trabajo ahí en la tricultura de Norte, y mi papá no escuchaba a mí, me iba para allá. Logramos encontrar la cabeza, después que la cabeza esté deprimida allí, él va a dar los detalles, diría yo. Supuestamente Amaury Ureña es un violador en serie en el indicado barrio, por lo que los vecinos estaban en acechanza hasta lograr capturarlo. Ángel del Carmen, Noticias del Valle.